Es miércoles ombligo de semana, 28 y 28 de julio de este el 2021, 28 días de este el séptimo mes del año, de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante, difícil, preocupante, complicado y preocupante en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, ¿sí? Usted tiene el mejor testimonio en ese sentido, porque su economía se ha visto ahí con problemas, sus bolsillos se han visto de verdad con dificultades en todos los sentidos para poder resolver más o menos allí la situación en todos los aspectos, para desde luego tratar de sobrevivir, tratar de buscar las mejoras o los mejores condiciones en todos los sentidos para usted y los y los suyos. De verdad, el tema financiero es un tema que no se ha podido resolver, por un lado, por la falta de estrategia en la reactivación económica y por otro lado, querido Vitorio, que pues con la llegada de este enemigo mundial de esta pandemia, con políticas en temas financieros equivocadas y con problemas sanitarios en sí, pues esto se ha venido a agudizar, a empeorar más la situación económica. Usted lo sabe, querido Vitorio, de verdad, de verdad, que es crítica, crítica la situación, pero a esto agreguémosle los temas de inseguridad, la corrupción, primero corrupción, porque si no hubiera corrupción, como se lo he dicho siempre, querido Vitorio, por supuesto que no habría temas de inseguridad. La corrupción, por un lado, que a pesar de un problema crítico en temas financieros provocado por todos, por un lado, o como se lo comento, por responsabilidad de las propias autoridades y por otro lado, por este pues tema de pues la COVID-19, este coronavirus, esta pandemia en sí, querido Vitorio, pues bueno, y la corrupción, autoridades municipales, estatales y federales van y le quitan todavía lo poco, lo poco que tiene, sí, porque los trabajadores, los empleados que llevan a cabo estos temas son parte del gobierno, de un gobierno de los diferentes niveles, porque es en los diferentes niveles donde se ve precisamente este tema de corrupción, tema que no se combate, un tema que de verdad nada más lo escuchamos en los discursos, lo escuchamos en los compromisos, lo escuchamos que se va a hacer, se va a acabar y que van a acabar en sí, a batir, valga este mal, este cáncer, este problema que pues se tiene y que se vive toda la vida, donde, del cual se han enriquecido el resto de políticos, del cual se han enriquecido el resto de funcionarios que llegan en cada una de las administraciones, por un lado, cada tres años en las administraciones municipales, cada seis años en un gobierno del estado y de igual manera en el gobierno o en un gobierno federal, así como usted lo escucha. Todavía agreguémosle al poder legislativo, llámesele local o federal, que también, también ellos hacen lo suyo, porque también ellos, por un lado, de aliados con el propio gobierno para llevar a cabo las propuestas, las propuestas que el mismo ejecutivo quiere sacar adelante para tratar, para llevar y, por supuesto, tener el control en todos los sentidos. Y eso lo hemos visto constantemente, que los gobiernos estatales y federales luego le llegan al precio a los legisladores, a los diputados, a los representantes de cada uno de nosotros, querido auditorio, llámesele diputado local o diputado federal, e incluyendo, por supuesto, a los senadores, a los senadores, que también son legisladores, son legisladores, perdón, y, por supuesto, que nos representan en nuestro país. Así como usted lo escucha, el tema de corrupción a todo, a todo lo que da. Y lo hemos visto, lo vuelvo a repetir, como los gobiernos estatales, luego de que le llegan al precio a los diputados, le, pues, lo hacen de una u otra manera. Por un lado, dando una dieta mensual, o, por otro lado, por propuesta, por cada propuesta como lo hizo o lo ha hecho Silvano Orioles Conejo en el estado de Michoacán, ahí te va tu tajada, de verdad, millones y millones de pesos por cada, por cada propuesta en sí que aprueben. Propuestas que luego son ilegales, que son anticonstitucionales, propuestas de verdad, como se registró, sucedió en esta, la 74 legislatura que está a punto, ya de concluir, la peor, desde mi muy personal punto de vista, lo digo a título personal, José Maldonado, de, que es, o ha sido la peor, la peor legislatura que tiene el estado de Michoacán. Escuche usted, aprobaron el resto de propuestas, sí, y por cada una, el gobierno del estado le dio a los diputados lo suyo, pero cuando el problema se vio serio y que, valga, estaban violentando los derechos de los propios ciudadanos, tuvieron que derogar, echar para atrás, así, como usted lo escucha. Propuestas que, cuando menos aprobadas, ya escuche usted, fueron siete las que tuvieron que derogar en esta, la 74 legislatura del estado de Michoacán. La legislatura que pasó a la historia por temas de corrupción y demás. Escuche usted, esta legislatura que registró, que registró fraudes, cuando menos, tres fraudes en esta legislatura. Cuando llegaron a someter a votación algunas de las propuestas, por supuesto, o de algunos perfiles para ocupar algunos lugares en, en el estado de Michoacán, sí, lo hicieron por voto, lo hicieron por cédula, por un, con un papelito, que es la cédula, donde iba el nombre o demás de por quién votaban, querido Victorio, llegaban a meter los propios diputados y están ahí están los testimonios, en los videos y demás, que llegaban a meter hasta dos o tres cédulas. O sea, que por un diputado llegó a votar hasta tres en tres ocasiones. Lo que, por supuesto, infló la urna. Por supuesto, de cuarenta diputados, que son los que forman la legislatura, pues resultó que hubo de más, hubo cuando menos, entre tres votos, cuando menos, escuche usted, de más en, en, en sí. Así, así como usted lo escucha, en la corrupción desde el poder legislativo, la corrupción desde allí, donde se hacen, se proponen, se hacen las leyes para mejorar las condiciones de vida de los propios mexicanos, y pues, en este caso, fue para mejorar las condiciones de vida de los propios legisladores y políticos, o del propio gobierno del estado de Michoacán, en esta, la setenta y cuatro legislatura. Nada más, por señalarle algunos casos. Esto, sin tomar en cuenta otros temas, muchos temas más, de opacidad, en esta, la setenta y cuatro legislatura. El resto de temas que se plancharon por abajo de, como luego se dice, por abajo de la mesa, por abajo del agua, en esta legislatura. La peor, la peor, de verdad, que luego vimos a diputados buscando a los reflectores, a los medios de comunicación, y lo digo, de verdad, con respeto, para que ellos, los medios de comunicación, hicieran lo que ellos querían publicar y hacer ejemplo. La diputada Miriam Tinoco, Tinoco Soto, querido auditorio, pues, no señaló de amenazas, no señaló a José Maldonado, su servidor, me señaló de que le había amenazado de muerte, y utilizó a un periodista, bueno, no sé cómo llamarlo, periodista allí, para también, junto con él, ir a la Fiscalía General de Justicia a denunciarme por amenazas, cuando nunca, ni siquiera se presentaron a aportar pruebas, porque, por supuesto, nunca las existió. Así como usted lo escucha, y protagonizando, llamando a los medios de comunicación, el resto de medios de comunicación publicando de manera mediática allí, pues, por supuesto, que nos dieron, nos pegaron, nos señalaron en ese sentido de que había amenazado y varias cosas en sí. Y así, así es como se condujeron, así es como se llevaron a este tema. Miriam Tinoco Soto, quien tiene señalamientos, incluso, en esta administración de Silvano Aurelius Conejo, porque ocupó algunos puestos, escuche usted, puestos en el propio gobierno del Estado, en Cedesó, fue titular de Cedesó, y le voy a decir, se desapareció millones de pesos, escuche usted, de un vehículo particular que traían dinero de Cedesó, en efectivo. Así, ella iba en su carro, se bajó según del vehículo, abandonó el dinero en el mismo, los millones de pesos, y resulta que cuando llegó, el dinero había desaparecido, se lo robaron, y así, desaparecido, este, este dinero. ¿Y qué pasó? Pues simplemente nada más levantaron un acta, allí para informar de que, pues, se habían robado el dinero, y punto. Y así, como esos, como ese señalamiento que no se ha esclarecido, que no se ha aclarado, sí, querido Vitorio, esto, en los, esto fue en la, en los tres primeros años de gobierno de Silvano Aurelius Conejo, antes de que llegara, por supuesto, a ser diputada, Miriam Tinoco Soto. Y como ella, hombre, y este es uno, nada más un tema de Miriam Tinoco Soto. Hay el resto de más temas de, valga, señalamientos en contra de ella. Habrá quien me señale, como ella misma también lo hizo, a través de otros diputados, diputadas, de que, pues, bueno, estoy allí tratando, agrediendo a la mujer, y tratando de hacer, por allí, pues, violencia, generando violencia de género y demás, pero bueno, esto no es violencia de género. Estoy haciendo uso de un derecho constitucional y estoy señalando cosas reales, la verdad, y que me diga que no es cierto, que me diga que estoy mintiendo, la diputada Miriam Tinoco, que, por cierto, aprovechó también este tema, en conjunto con Silvano, porque fue operado por Silvano Aurelius Conejo, y la propia coordinadora de comunicación social del gobierno del estado, Julieta López Bautista, quien también, ahora son nuevos ricos, sí, no tenían ni dónde vivir Julieta López Bautista, y ahora vive en una zona exclusiva de la capital del estado de Michoacán, ahora en todo ha acumulado esa riqueza en esta administración de Silvano Aurelius Conejo. Pero bueno, operado por ellos, quitaron el convenio de publicidad, escuche usted, el convenio de publicidad que se tenía con el Congreso del estado de Michoacán a este medio de comunicación 90 grados. Por supuesto, los medios de comunicación vivimos, así lo voy a decir, y todo mundo lo sabemos, vivimos de publicidad, los medios de comunicación, por supuesto que también tenemos una nómina, los medios de comunicación también generamos empleos, pero esto, cuando hay estrategia, a ellos no les importa ni les interesa en lo absoluto, a pesar de que hay políticas, a pesar de que hay formas y demás, acuerdan entre los propios legisladores para elegir, para decir, para ver cómo allí llevan a cabo los acuerdos con los diferentes medios de comunicación, hablando financieramente, y que debe de ser de acuerdo, escuche usted, al alcance, impacto, penetración y demás de cada uno de los medios de comunicación, para así hacer el convenio o el acuerdo, pero esto luego se lo pasan por el arco del triunfo cuando hay intereses de por medio, y así, como le digo, utilizan incluso otras estrategias, como son las denuncias, señalamientos, pues valga falsos, utilizando, vuelvo a repetir, allí a otros comunicadores y que, mire, por, híjole, por no, no sé hasta qué me da mencionar el nombre, no voy a, no menciono el nombre, porque hasta, y de verdad, me da quien sabe qué, el señalar a este sujeto, a este sujeto periodista, que lo único que ha hecho es ser aliado del propio gobierno del estado de Michoacán, que ve fotografías por allí besándole los pies, besándole las manos al propio gobernador del estado de Michoacán, ve fotos, videos y demás, así, así como usted, y no tengo ningún problema en decir, en decir lo que hace y lo que hacen en sí, no quiero señalar su nombre, le digo por otras cuestiones que me da más, híjole, por allí tema, pero, pero créanme, así, así de la humillación, hay así las cosas en este sentido, y así las 74 legislaturas del estado de Michoacán, triste y lamentablemente en este, esta que está ya concluyendo, y vamos a ver qué pasa en la, que ya viene, en la 75, que ya está por comenzar, le queda ya poco tiempo, en septiembre, de hecho, comienza la 75 legislatura, ya se está haciendo por allí todo, hay todavía algunos temas en tribunales electorales, de algunos, pues, aspirantes que todavía no quedaron conformes, porque algunos hablan de ilegalidad y demás, es el tema de Daniela de los Santos, y entre por allí, otros más, pero bueno, esto, así, así es en el estado de Michoacán, hablando de corrupción y de la mano, como se lo he dicho, los temas de inseguridad, los temas, sí, de inseguridad, querido auditorio, y ahí está, los asesinatos, las muestras de músculo de los diferentes grupos criminales que operan en el estado de Michoacán, que son nueve, cuando menos nueve grupos criminales, que se han instalado en la administración de Silvano Aureoles Conejo, por supuesto, con el consentimiento, con la tolerancia, con la tolerancia, escuche usted, de los propios, del propio gobierno de Silvano Aureoles Conejo, así como usted lo escucha, querido auditorio, así las cosas en el estado de Michoacán, nueve cárteles, cuando menos, cuando menos, nueve cárteles que llevan a cabo prácticas como son las extorsiones, los secuestros, violaciones de mujeres, asesinatos, los asesinatos, por supuesto, para sembrar el miedo y terror y poder llevar a cabo, pues sí, estas prácticas, querido auditorio, y pues bueno, lamentablemente, hablando de los homicidios, hablando de la inseguridad, hablando de que el estado de Michoacán se está cayendo a pedazos, de que el estado de Michoacán está incendiado, el ejecutivo, el titular del ejecutivo, Silvano Aureoles Conejo, de paseo, de paseo, haciendo el ridículo, de paseo en los Estados Unidos, con el banquito verde que ya usted conoce, que ya, pues, es conocido a nivel mundial, allá, buscando, haciendo, protagonizando, tratando de llamar la atención, por supuesto, de los reflectores de las cámaras de los medios de comunicación a nivel internacional, fue a parar hasta la OEA, a la Organización de Estados Americanos, así, como usted lo escucha, para ir a decir que esta reciente pasada elección del 6 de junio fue una narcoelección, marcoelección, yo me he preguntado y no he encontrado respuesta, o no me han dado respuesta, ¿cómo se le llamó, entonces, a su elección? Cuando él participó como candidato a gobernador del estado de Michoacán, donde él fue, y dicho por los propios criminales, fue ayudado, apoyado en su campaña, el propio Nicolás Sierra Santana, fue uno de ellos, y ahí están los videos, el perro, que ya fue abatido, otro líder criminal, que operaba allá en la región, precisamente, de donde es originario, Silvano Orioles Conejo, de Huétamo, Nocupétaro, y esa zona, Tuzantla y demás, esa zona de la región de Tierra Caliente, él también dio a conocer, a través de un audio, que habían financiado, con el dulce o el dulce en sí, en un líder criminal, sí, su campaña, con dos millones de dólares, de dólares, querido Víctor, pero esto sin tomar en cuenta la estrategia del propio presidente de la República, en ese momento, Enrique Peña Nieto, después de llegar a acuerdos, acuerdos, por el tema de las reformas estructurales, que de allí viene, precisamente, la gubernatura, de allí, allí le regalaron, la gubernatura, el apoyo total, del gobierno federal, que encabezó Enrique Peña Nieto, para Silvano Orioles Conejo, siendo él el presidente de la Jucopo, necesitaban el voto, les faltaba un voto, los votos allí del PRD, y él, como líder de la bancada del PRD, y, desde luego, el presidente de la Jucopo, pues, lo convencen, que incluso tuvo problemas, hubo problemas allá al interior del propio, del propio PRD en su momento, porque no tomó en cuenta a los integrantes de la bancada, y, pues, apoyó, dio el voto, el voto a las reformas estructurales, por supuesto, de esta, de esta, la propuesta de reformas de Enrique Peña Nieto. De allí viene, ya se viene como candidato, posteriormente aquí, fue como candidato al Estado de Michoacán, candidato a gobernador. En esos momentos, se encontraba como comisionado, así, comisionado para la seguridad, el Estado de Michoacán, Alfredo Castillo, Alfredo Castillo, el conocido como el virrey, Alfredo Castillo, quien tomaba las decisiones en el Estado de Michoacán, quien decidía lo que tenía que pasar, en sí, en todos los sentidos, quien impuso a un gobernador, que también le cayó del cielo, nunca la esperaba, siendo rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás, y de algo, la máxima casa de estudios del Estado de Michoacán, y me refiero a Salvador Jara Guerrero. Él, él fue el que, pues, llevó el tema impuesto, sí, las riendas del Estado de Michoacán, impuesto por el propio, el propio, y este comisionado para la seguridad, el propio, valga el virrey en el Estado de Michoacán, sí, Alfredo Castillo, y que, por instrucción del presidente de la República, de acuerdo a las prácticas que ellos llevaban, siempre en tiempos electorales, el PRI, el propio gobierno, los gobiernos federales, escuche usted, el tener que cooperar con los delegados y demás, juntaban o hacían ronchitas, decían ellos, para seguir conservando los puestos como delegados federales, de cualquier dependencia del gobierno, del gobierno federal, y tenían que financiar campañas. Aquí, en este caso, de Silvano Aurelios Conejo, agarró, sí, sí, Alfredo Castillo, de lo que le quitó a la delincuencia organizada, que nunca pusieron a disposición, miles y miles de millones de dólares, que, recuerdo por ahí este tema, aseguramientos de casas, cuando menos de dos casas, que yo tuve conocimiento, de acuerdo a mis fuentes y todo, y, se lo digo así, fidedigno todo, dos propiedades, de la tuta, una en Tumbiscatío, y la otra en Arteaga, las dos en el estado de Michoacán, las casas, usted recordará el tema del chinito Lin Jong, aquel que tenía una casa llena de dinero, recordará ese tema, si el dinero valga montones allí, estibado en el piso, bueno, la tuta, a la tuta se las aseguraron en cajas de cartón de huevo, y maletas de viaje, las casas llenas, llenas, estibadas de cajas de huevo, maletas de viaje y demás, que nunca pusieron a disposición, de allí, parte de eso nada más, le quitaron una partecita, como quien dice, le quitaron un pelo a un gato, y miles de millones de pesos, para financiar, la campaña de Silvanorio, Luis Conejo, de acuerdo, a fuentes extra, oficiales, que recuerdo, incluso en las prácticas, ya en el camino, aseguraron, detuvieron, a el resto de operadores, con costales, costales, llenos de dinero en efectivo, para comprar el voto, en los diferentes lugares, municipios, en sí, y que, la propia, el propio gobierno, tenía que ir a rescatar, cuando los habitantes, los tenían, detenidos, o retenidos, y, la policía, a cargo, o al frente, en este caso, el subsecretario, de seguridad pública, en ese momento, Carlos Arrieta, en sí, fue, iba, y rescataba, y según los iba a poner a disposición, pero, lo seguía, lo seguía, a, allí, adelante, así, así, como, usted, eh, lo, escucha, si, era, era, el hoy Adolfo Peralta, perdón, ya me estoy adelantando, porque, eh, por allí, llegó después, más bien, Arrieta, en sí, pero, sí, fue, el hoy Adolfo Peralta, y demás, en, en, en esas campañas, y también, pues, otros funcionarios, como, Carlos, Carlos, Arrieta, también tuvo lo suyo, en tiempos, por allí, en otros tiempos electorales, a la mitad, a mitad del, ya de la administración de Silvano Aurelius Conejo, pero, así, así, las cosas, triste, y lamentablemente, así le llegó la gubernatura, a Silvano Aurelius Conejo, financiada, por, el propio, el propio, pues, Alfredo Castillo, por instrucciones del presidente de la república, después de los acuerdos, y de la firma, para, él, pues, allí, las reformas estructurales, querido, querido auditorio, y, va, a quejarse, está haciendo un teatro enorme, como me gustaría, de verdad, que saliera, y se lo digo, porque uno de los acuerdos, precisamente, fue, que, pues, por allí desaparecieran algunos videos, que, ponían, allí, jajaja, a, híjole, exhibían, al propio, titular del ejecutivo, Silvano Aurelius Conejo, y al resto de políticos, de todos aquellos, viejos políticos, que, su carrera, se la deben, a la delincuencia, porque los delincuentes, en el momento que decían, tú no vas, como lo han hecho hasta hoy, en esta, en este proceso electoral, tú no vas, tú no eres, tú no serás, así era, así era, ellos decían, ellos decidían, quién es, el próximo, presidente municipal, el próximo diputado local, el próximo diputado federal, el próximo gobernador, y se sentaban con la tuta, había la tutoteca, y demás videos, por allí, que usted, llegó a conocer algunos, que se filtraron, pero de verdad, ojalá hubiera una copia, de, aparte de esa, que por ahí, sé que desaparecieron, y demás, para que, pues, nada más, para probar más, una prueba más, de tantas que hay, circulando, que se van, y que se sabe, y, que vuelvo y repito, yo no he encontrado respuesta, cómo se llamó entonces, la, campaña, o, la elección, si esta, la llama, narcoelección, cómo se llamó, la elección, de Silvano, Aureoles Conejo, pero bueno, aureoles Conejo, aureoles Conejo, aureoles Conejo, aureoles Conejo, aureoles Conejo, aureoles Conejo,